Apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Hermanos, hemos escuchado estas palabras que Simón, el que será el apóstol Pedro, le dice a Jesús en una experiencia que cambia su vida. Porque no podemos olvidar que si el Señor ha venido a algo, es a cambiar nuestra vida. Como no podemos olvidar el camino y la forma en la que Dios viene a cambiar la vida. La experiencia de Pedro, que es una experiencia en la que el Evangelio nos dice que el estupor se apoderó de él, el estupor es el asombro, la capacidad que tenemos de asombrarnos, de sorprendernos. Fijaros, los mayores hemos perdido un poco esto, y tenemos que recuperar como el espíritu de los niños. Los niños son capaces de asombrarse por cosas muy sencillas, y el asombro no solamente les capta las miradas, sino que les capta el corazón entero. Tú a un niño le das un globo y es feliz el resto del día con su globo. Las cosas sencillas captan su atención, se asombran, y les genera un movimiento que les hace estar contentos, felices. Nosotros tenemos que recuperar esta capacidad de asombrarnos, también por cosas sencillas. Hermanos, ¿quién de nosotros no se puede asombrar porque por la mañana nos levantamos y se nos da un día nuevo para vivir? Es para asombrarnos. ¿Quién no se asombra ante un amanecer, ante una puesta de sol? ¿Quién no se asombra cuando contempla la belleza de la creación de Dios? Nos podemos asombrar, fijaros, a mí me ayuda mucho y me deja en sí mismo, por ejemplo, el fuego. ¿No? El fuego, contemplar el fuego, ver el fuego. Hay muchas cosas que nos pueden asombrar. ¿Cuánto más la experiencia que tenemos o que debemos buscar del amor de Dios? Porque a veces nos acostumbramos y, sin embargo, cada día nos deberíamos sorprender y asombrar al poder decir Dios me quiere. Dios me quiere. A Dios le importo. Dios es mi padre. Dios me cuida. Este fue, de alguna manera, el asombro de Pedro ante la persona de Jesús. Se puso de manifiesto, hermanos, la grandeza de Dios y la pequeñez, la pobreza de Pedro. Ante aquel milagro que Pedro vio, fijaros, cayó de rodillas para decir, apártate de mí, soy un hombre pecador. O sea, no soy digno de mí, no soy digno de ti. O sea, siempre se pone en manifiesto la grandeza, la sobreabundancia de Dios y nuestra propia pequeñez. Nuestra propia pobreza. Es una distancia enorme que además no es mala porque Dios la salva y el Señor se me manifiesta para decirme cómo Él me mira y cómo mi vida vale para Él. Es la misma experiencia que tuvo Isaías, que se asombró porque pudo contemplar a Dios. En el Antiguo Testamento había una conciencia muy clara de que uno no podía ver a Dios y quedar con vida porque la gloria de Dios es inmensa. La gloria de Dios la veremos cara a cara cuando lleguemos al cielo, hermanos. Cuando lleguemos un día al cielo, podremos contemplar cara a cara el rostro de Dios. Podremos ver la gloria de Dios. Fijaros, esto a lo largo de la historia lo han deseado los santos. Desde Abraham, Jacob, pasando por Moisés, los profetas que le pedían a Dios, déjame ver tu gloria. Y el Señor les decía, no puedes ver mi gloria y quedar con vida. Quedar con vida en este mundo, claro. Contemplar mi gloria y mis rostros para la vida eterna. Es el estado de felicidad más pleno que existe. Entonces a Isaías le pasa esto, que se asombra porque pudo vislumbrar y entonces enseguida le sale esta súplica. Pero si es que yo soy un hombre de labios impuros y he podido ver esto. Y entonces cuando el Señor le reclama para decirle, has visto este pueblo, ¿quién les va a anunciar mi amor? ¿A quién voy a mandar? Y entonces a Isaías se ofrece, aquí estoy Señor, mándame. Es para que aprendamos, hermanos, que nos tenemos que ofrecer a Dios en el mundo en el que nosotros vivimos. Al mundo, ¿quién le va a hablar de Dios? Solimos pensar, bueno, eso lo hacen los curas o las monjas o lo hacen los obispos. ¿Quién va a hablar de Dios? Hermanos, digámosle al Señor, aquí estoy, mándame, mándame. Seamos testigos de la fe si hemos experimentado la sobreabundancia de Dios. Es la experiencia del apóstol San Pablo. Yo soy el menor de los apóstoles, yo que he perseguido a la iglesia y el Señor se me apareció y me cambió la vida. Y por la gracia de Dios soy lo que soy porque su gracia no se ha frustrado en mí. Ojalá, hermanos, la gracia de Dios, que es el amor que Dios nos tiene, con el que Dios nos ha sellado en nuestro bautismo, en nuestra confirmación, en cada Eucaristía, cuando me he confesado, cuando me he acercado a rezar, Dios me sigue dando una gracia, Dios me sigue marcando, me sigue sellando. Ojalá la gracia de Dios no se frustre en nosotros para que podamos ser lo que tenemos que ser, hijos de Dios. Hijos de Dios, además, felices de ser hijos de Dios, de sabernos profundamente queridos por Dios, de asombrarnos cada día porque Dios está conmigo. Aunque permita a veces cosas que no entiendo y que me duelen, pero Dios no se va a apartar de mí nunca. Hace falta, hermanos, una vez más, porque esto es un tema ya recurrente, domingo tras domingo, hace falta que una vez más hagamos un acto de fe en la palabra de Dios. Pedro estaba allí con Jesús y después de predicar, Jesús le dijo, remamar adentro y echa la red para la pesca. Y Pedro le dijo a Jesús, maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos cogido nada. No hemos cogido nada. Y le podría haber dicho, Pedro, a Jesús, le podría haber dicho, mira, tú de esto no sabes, porque aquí el pescador experimentado soy yo. Tú de esto no sabes. Para coger peces es por la noche, por el día no se coge nada. Entonces, no vengas a mí a dar lecciones de lo que tengo que hacer. Pedro podría haber hecho esto, que es lo que nosotros a veces solemos hacer. Dios me pide una cosa, Dios me dice una cosa, Dios me pide que vaya por un sitio. La voluntad de Dios es tal y a veces nos puede pasar que nosotros no nos pensamos que sabemos más que Dios vaya. Y entonces le decimos a Dios, uy, no, no, yo por ahí no voy, por ahí, no, no, yo tengo que ir por aquí. Y entonces hacemos un juicio de Dios y no terminamos de confiar en su palabra. Entonces, fijaros, Pedro no le dijo a Jesús esto. Pedro le dijo a Jesús, aunque he estado toda la noche y no he cogido nada, por tu palabra, por tu palabra, echaré las redes. Y puestos a la obra hicieron una rodada de peces tan grande que las dos barcas no bastaban, porque casi es un día. Hermanos, ¿os imagináis que Pedro no echa las redes en ese momento? No hay pesca. Se quedan sin peces. Si Pedro no se fía, no hay pesca. Ayer celebrábamos en la parroquia, hoy estamos a medio gas, porque ayer se puso a rebosar la iglesia, celebrando esta fiesta del traslado de las sagradas formas. Y fijaros, a mí me ayudaba mucho recordar cómo nuestros hermanos mayores en la fe, algunos vuestros bisabuelos y familiares, que custodiaron, protegieron, adoraron al Señor en las casas, en la clandestinidad, para evitar que las sagradas formas fueran profanadas. Fruto de esta fe, nosotros tenemos un milagro eucarístico en nuestra parroquia. A nuestra parroquia viene un chorreo de gente constantemente, peregrinaciones y peregrinaciones, a conocer este milagro eucarístico, a rezar, a pedir gracias. Pues la sobreabundancia de Dios. Entonces, yo pensaba, si aquellos no hubieran tenido fe para custodiar al Señor, incluso poniendo su vida en juego, nosotros no tenemos hoy un prodigio de la eucaristía en nuestra parroquia. Si San Pablo no hubiera dado fe a la palabra de Dios, San Pablo no hubiera sido San Pablo. Entonces, ¿cuánta falta nos hace recordar, hermanos, cada día que hemos de dar fe a la palabra de Dios? Que como aquellos que se agolpaban para escuchar a Jesús, nosotros deberíamos hacer lo mismo. Porque deberíamos poner en primer lugar, como prioritario en nuestra vida, escuchar la palabra de Dios y después ya las demás cosas. Pero primero el Señor. Y por eso el Señor también a nosotros hoy nos dice, rema mar adentro. Rema mar adentro. En latín, Duc in altum. Que es mucho mejor el idioma originario, porque, fijaros, en latín, Duc in altum significa condúcete hacia lo profundo, métete en el mar, vaya. Que a veces podemos correr el peligro de vivir una fe dormida, superficial. Porque tenemos la barca agarrada en la orilla y no hay quien la mueva. Que es que el Señor nos está diciendo que nos metamos en el mar y que si hace falta me hunda, que ya me va a sacar Él. Hay que fiarse de Dios. Entonces, conduce hacia lo profundo, entra en el fondo. No podemos vivir una fe superficial que se contenta con que, sí, voy a misa el domingo, faltaría más. Rezo, claro, faltaría más. Hermanos, tendremos que entrar en profundidad en el misterio, en los misterios que celebramos. Tendremos que dejarle a Dios que tenga Él una repercusión en nuestro vivir, en nuestra vida de cada día. ¿En qué se diferencia nuestra vida cristiana de la vida de alguien que no es cristiano? Porque si es la misma, pues a lo mejor es que no estamos terminando de entrar en profundidad. No estamos terminando de escuchar para poder vivir el Evangelio del que San Pablo nos decía. Recordad el Evangelio que os he predicado, que es este. Cristo murió por los pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Es que nuestra fe depende de este acontecimiento. Porque San Pablo decía, como no escuchéis este Evangelio, vais a creer en vano. Y a lo mejor nos tenemos que preguntar, hermanos, ¿yo estoy creyendo en vano? ¿Mi fe es una fe vana? ¿De qué me sirve creer en Dios? ¿Sabéis cuál es la clave? Y esto yo lo repito no sé cuántas veces, os vais a hartar de mí, claro. La clave está en entender cuál es nuestra esperanza. porque al principio de la misa le hemos pedido al Señor, protege, Señor, a tu familia, protege a tu familia, vela con amor continuo sobre ella, para que poniendo sólo su esperanza en tu gracia del cielo, experimente tu protección. Le pedimos a Dios que nos cuide, que nos proteja, que vele por nosotros. no lo hace el Señor si no ponemos nuestra esperanza solamente en su gracia del cielo. La esperanza cristiana, hermanos, no es para esta vida, ¿eh? Y si es para esta vida, nuestra fe es en vano. Nosotros no creemos en Dios para que nos vayan bien las cosas, que no nos van bien, porque ya tenemos sufrimientos que nos aplastan. No creemos en Dios, ¿eh? Para que las cosas sean como a nosotros nos gustaría, ¿eh? Para que tus hijos saquen sus estudios, para que tus padres no se pongan enfermos. Nuestra esperanza en Dios no es para esta tierra. En esta tierra caminamos y vivimos unidos a Dios para llegar a la gloria de Dios, que es lo que más debemos pedir. Señor, concédeme ver tu gloria como han pedido a lo largo de la historia los que han amado a Dios, los que se han asombrado por la grandeza y la sobreabundancia del amor de Dios que hace nuevas todas las cosas en nuestra vida. Y podemos tener, hermanos, de verdad, dificultades, sufrimientos, pesares, cosas que no entendemos, que nos enfadan, que no nos gustan, que nos revelan todo lo que queramos. Dios hace nuevas todas las cosas y es capaz, si entramos en lo profundo, de hacernos caminar sobre las aguas de la muerte para vivificarnos con su misma vida. No existe una esperanza más grande que esta, la única a la que nos debemos agarrar. Amén. Amén.